A la orilla de un canal y envuelto en una lona fue localizado el cadáver de una persona en la colonia Vistahermosa sobre las calles Acueducto y Antigua Carretera Chapala en el municipio de Tlaquepaque, donde a través de los reportes de los vecinos, oficiales se trasladaron hasta el lugar para confirmar dichos reportes. A su arribo resguardaron la zona a la espera de que agentes del Ministerio Público dieran mando y conducción en torno al hallazgo. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladaron el cadáver hasta la morgue metropolitana para poder determinar las causas exactas de la muerte, así como el sexo. Por este crimen se abrió una carpeta de investigación, ya que no hubo testigos que pudieran informar algún dato, reportó Javier Sandoval. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.